Esto es pa' todo, la llena de linda, pa' este examen, y saben que no hay nadie como tú, nadie Nosotros seguimos más a la venta, eres su linda, y en su chava, oíte, chico, oíte Ni como tú, ni nadie como tú, en mis sueños de esa tú, mi vida es tú, tú, tú Y tú, solamente tú, en mis sueños de esa tú, mi vida es tú, tú Su cuerpo tan sensual es lo que a mí me tiene, oh, y eso no lo puedo yo Su cuerpo tan sensual es lo que a mí me tiene, oh, y eso no lo puedo yo Ella tiene un movimiento que le hace tu cú, sigue mandando la tira, te baño en la cama Y tú, solamente se quita la tira, y está loca, 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 loquita, ella es mi mismita, quiero su boquita Devorándome, baby, acariciándome, y sigues tentándome Devorándome, baby, acariciándome, y sigues tentándome Y es que como tú, no hay más Ni como tú, ni nadie como tú, en mis sueños de esa tú, mi vida es tú, tú, tú Y tú, solamente tú, en mis sueños de esa tú, mi vida es tú, tú, tú Siguiente conmigo Siguiente conmigo Morena Para que la fiesta se dostępan Y de esta noche hay mucho, mucho calabar Para que brinda disfrutar Tú, tú, tú No es así como tú, no hay nadie como tú El sueño trata tú, mi vida es tú Y tú, y solamente tú El sueño trata tú, mi vida es tú ¡Woo! ¡Suscríbete!